Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, no se asuste. Esto es Desiguales, edición de verano. Como verán, no está ni Pablo Caruso, ni Luli Trujillo. Esto más que desiguales podría llamarse sobrevivientes. Andamos diezmados, el COVID también nos ha pegado a nosotros. De manera tal que vamos a estar acompañándolos en este nuevo horario, horario de verano, entre las 8 y las 9 de la noche. El canal decidió poner lo mejor en este horario. Lo mejor estaba de vacaciones o enfermo. Estamos nosotros, es decir, estamos aquí. Mi nombre es Néstor Espósito y estoy acompañado por Pablo Ibáñez. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo va, señor? ¿Está bien? Todo bien. Estamos acompañados por Flor Barragán, que viene a poner un poco de glamour y de belleza a esta mesa. Qué buena, muchas gracias. Muy buenas noches. Estás muy bien, Néstor Espósito. Muchas gracias. Quiero que lo sepas. Bueno, vamos a empezar a trabajar, porque de eso se trata, para eso nos han contratado. Si no, Pablo Ibáñez va a empezar a contarnos. El año empezaba tranquilo. Había una reunión de Martín Guzmán planificada para el día miércoles en el Museo del Bicentenario. Un encuentro muy importante, gobernadores, empresarios, sindicalistas, iba a estar el presidente, Guzmán. Iba a estar explicando al ministro de Economía cómo estaba la negociación con el fondo y cuáles eran los pasos a seguir. Una hoja de ruta hacia dónde se iba. Bien, amplio. Y específico, y en este marco de se dicen cosas, se especulan cosas, Guzmán iba a decir, estamos parados acá, esto tenemos, hacia allá vamos, en esta condición estamos. Una hoja de ruta, una especie de mapeo. ¿Qué ocurrió en estos días? En estas últimas horas, no en estos días. Los gobernadores de Junto por el Cambio, que son cuatro, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Mendoza, el de Jujuy y el de Corrientes, dijeron que no van a participar de esa reunión. Se bajan de esa reunión, pegan el faltazo a la reunión que los convocó Guzmán. Hubo toda una decisión política, toda una discusión. También emitieron un comunicado, te vamos a estar contando por qué no van, cuál va a ser la reacción del gobierno ante esta decisión, qué es lo que viene a partir de la semana que viene, porque en el medio está la negociación con el Fondo y está lo que venimos planteando en varias ocasiones, la discusión política y legislativa sobre el presupuesto, sobre el plan plurianual y básicamente sobre el acuerdo con el Fondo. Yo no quiero que nos spoilees lo que vas a contar en un rato, pero el hecho de que se bajen los cuatro gobernadores opositores, significa que se retiran de este apoyo que necesita mancomunadamente el sector político para ir a negociar con el Fondo. Es difícil explicarlo para mí, Néstor, porque es difícil de explicarlo para los propios gobernadores. Porque los propios gobernadores dicen, no vamos, pero acompañamos. Es como una situación un poco atípica, digamos, un zigzagueo difícil de procesar. Esteriqueo, sí, pero no. Sí, pero además es decir, como no vas a la reunión con Guzmán, pero después tus diputados en todo caso estarían dispuestos a negociar y acordar y a buscar un punto de acuerdo y de apoyo a esa negociación que lleva el gobierno nacional adelante. Bueno, dentro de ese marco te voy a encontrar, vamos a encontrar puntos que nos permitan pensar que sí, que a pesar del faltazo podría haber un acompañamiento y aquellos elementos que dicen por qué también esto puede ser una señal de alarma para la negociación y para el apoyo político de todo el espectro político al acuerdo con el Fondo. Nada, perdóname, Flor, nada que ver con esto. ¿Hubo asado para el fin de año, para recibir el fin de año? Sí. ¿Veis? Sí. Escuchá lo que te voy a contar, Flor. Ah, bueno, sí, porque vamos a hablar del precio de la carne, en particular de una medida relacionada que tomó el gobierno de la nación con respecto a la carne, vamos a estar detallándola con una serie de placas y también contándoles en qué contexto sea esto. Siempre hay que explicar bien el contexto y el contexto tiene que ver sin dudas con el tema precios, o sea, con la parte económica, pero también con la parte política y las distintas miradas que hay dentro del gobierno sobre el tema qué hacer con el precio de los alimentos. Arrancamos, si te parece, con las placas que nos preparó la producción sobre qué va a pasar con la carne, qué medidas tomó el gobierno y cómo eso va a impactar justamente en tu bolsillo cuando vayas al supermercado. Allí lo vemos. Concretamente, se limita la exportación de carne, de toda la carne, no, solo de siete cortes, que son justamente los más famosos, los que consumimos los argentinos, asado con o sin hueso, falda, paleta, vacío, tapa de asado, nalga y matambre. Estos cortes de carne no van a poder exportarse. Y atención, porque no es una medida que se toma por seis meses, como solía ser el gobierno, sino ya ahora la definición es por dos años. Perdóname que te corte ahí, porque yo desconozco eso. ¿Se exporta hoy esto? ¿Estos cortes se exportan actualmente? Sí, estos cortes, lo que había ocurrido en Argentina fue que primero, el año pasado, se cerró la exportación de todo tipo de carne. Esa medida duró un tiempo, luego se abrió, pero con cupos. ¿Qué es esto? Vos exportabas tanto en el 2020, en el 2021 podías exportar una parte de eso. O sea, tenías un cupo para exportar. Algunos lo llamaban cepo, ¿no? Pero eso es como una palabra muy amplia, porque era justamente un cupo a la exportación. ¿Cómo se salió de ese cupo? ¿Cómo se salió de esa prohibición total? Con lo que internamente el gobierno llama la sintonía fina. Estas palabras que vuelven, ¿no? Que hablábamos hace muchos años de esto. Y vuelve la sintonía fina y que es justamente que pueda exportarse carne, porque el gobierno quiere promover las exportaciones para que haya dólares en Argentina, quiere dar esa señal, pero que a la vez esa exportación no sea todo para el exterior y no quede nada acá y en definitiva eso termine aumentando muchísimo los precios, que es lo que ocurrió hasta mediados del año pasado. Qué raro es hablar del año pasado, ¿no? Porque es como que fue hace muy poquito. Pero hasta 2021, entonces, la carne ha aumentado 75%, 75%. Es decir, un montón, mucho más que la inflación. Y después, cuando se cortó la exportación, ahí se mantuvieron los precios e inclusive bajaron. ¿Cómo se sale esto? Entonces, claro, con esto ir por el medio sería algo así. Estos siete, no. ¿Qué se va a exportar? Se va a exportar todo lo demás. Y algo interesante, todo lo que se habla siempre de esto de la cuota Hilton, que es este corte premium, si se quiere, que se exporta sobre todo a Europa, eso se va a exportar. También se va a exportar lo que se llama la vaca vieja o la vaca conserva, que es un corte que acá en Argentina no se consume y que en su mayoría se va a China y por ese camino también entran un montón de divisas. De hecho, si vos agarrás, salió el informe de qué pasó con las exportaciones en el 2021 del consorcio de exportadores. Justamente, y vos decís que las exportaciones en el 2021, ¿qué pasó? ¿Cayeron después de todo lo que pasó? Después del cierre, no, se mantuvieron. Más de 2.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Si se exportó menos, porque subieron los precios. Se exportó más por precios, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Y si te parece una placa también que tenemos, tiene que ver con los objetivos que plantea el Gobierno Nacional. Esto es lo que el Gobierno le quiso transmitir a el campo y tiene que ver con esto, garantizar abastecimiento y contrarrestar el aumento de precios. Lo que hablábamos, los precios de la carne habían subido muchísimo. Y atención, porque en diciembre, todavía no tenemos el dato de inflación de diciembre, va a estar muy alto con respecto a cómo venía en noviembre. La carne en diciembre, según consultoras, subió 10%. Solo diciembre. 10% subió el precio de la carne y por eso esto también se da en este contexto donde uno de los objetivos es con ganar precios. Pedro Peretti es expresidente de la Federación Agraria, es productor. Hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal, Néstor? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por recibirnos. ¡Feliz año! Igualmente, salud cosecha para todos y todas. Bueno, la escuchabas a Flor. ¿Qué te parecen las medidas adoptadas hoy? Bueno, son medidas que no la explicó muy bien Florencia. Son medidas que ya estaban previstas. Estos siete cortes, hasta el 31 de diciembre de este año, no se podían exportar. La novedad es que se prorrogan por dos años. Yo creo que es una muy buena decisión del gobierno nacional prorrogarlo por dos años, porque ha leído muy bien lo que pasa en el mercado internacional, donde la carne está aumentando a ritmo sostenido, ha aumentado en Estados Unidos, aumenta en Europa, aumenta en Brasil. Y entonces, me parece que hay que tener una medida para dar previsibilidad que en los próximos dos años, estos siete cortes no se van a poder exportar. También me parece muy importante la creación del observatorio de precios de la carne vacuna que ha organizado el gobierno, y que ha puesto a la prestigiosísima ingeniera Diana Guillén, que es jefa de gabinete del ministerio, a cargo de ese observatorio, para tratar de hacer un monitoreo constante de los precios y no pase como pasó en los dos años anteriores, en donde el gobierno, la verdad, que se durmió en los laureles y la carne aumentó 25 puntos por encima de la inflación. Pedro, ¿por qué crees...? La división de la media res en tercio es una cosa que ya viene de antes, ya estaba previsto y la va a llevar a la práctica Julián. Agregue un mole a esto una cosa no menor y muy importante, muy importante. 100.000 millones de pesos a tasas subsidiadas ha anunciado el gobierno nacional en créditos a los productores ganaderos para mejorar la producción. Para mejorar la producción. Que tenemos un índice de destete muy, muy bajo. Apenas el 60%. Nosotros elevando 10% el índice de destete de nuestros terneros, llegamos a las 5 millones de toneladas que estamos necesitando hoy para abastecer correctamente a nuestro mercado interno y atender a la exportación. Y Pedro, ¿por qué crees que el campo no sale con toda a rechazar esta medida cuando sabemos que están en contra, digamos, de cualquier tipo de medida? No es que dicen, bueno, cupos sí, retenciones no, digamos, cualquier medida hasta dejar de exportar 7 cortes, lo rechazan, pero no vimos un rechazo generalizado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que acá sí es precisa la observación que haces. Ha salido CRA en contra. Los productores autoconvocados se están reuniendo el día 8 de enero en Wilray y en Cañada de Gómez para analizar la situación. Yo creo que de ahí va a salir alguna medida de protesta en contra de esta intervención de los mercados que ellos dicen que es mala para el desarrollo de la economía. Los demás entidades van a tener una posición ambivalente porque además el negocio ganadero es muy bueno. Hoy está pasando un excelente momento. Se acaba de pagar un toro para reproductor 16 millones de pesos. Toda la ganadería, la ganadería bovina, la ganadería ovina. Se acaba de pagar una borrega 6 millones de pesos para reproductora. Pero se está pasando un buen momento. Entonces yo creo que ha primado la sensatez en algunos dirigentes. Es decir, bueno, cuidemos el negocio. No pongamos lo político como ponen algunos dirigentes gremiales que la cuestión política y la inquina que tienen con el gobierno predomina en los análisis. Pongamos la cuestión gremial y la cuestión económica que es buena y preservemos el negocio. Pedro, si te parece, compartimos un tuit de Ricardo Burjayle de hace un ratito que se da de patadas con esto que estás diciendo. Mirá, los cepos y cupos a la exportación fijados por el gobierno terminan jugando para los grandes exportadores en detrimento de los productores agropecuarios y de la mesa de los argentinos. Lo que dice Burjayle es exactamente lo contrario a lo que venían contando Flor y vos. Bueno, pero Burjayle es un hombre que tiene una posición absolutamente tomada a favor del neoliberalismo agrario. Es un gran, gran, grandísimo productor ganadero del norte argentino. Él tiene unos intereses absolutamente distintos y contrapuestos con los que tenemos quienes miramos el problema de la carne desde el lado de que más allá del negocio también está la mesa y la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. No se puede pensar exclusivamente en los volúmenes exportados, no se puede pensar exclusivamente en la ganancia y lo figurífico. Hay que pensar que en este país lo habitan 50 millones de argentinos y que todos tienen derecho a comer carne. Esa es una realidad objetiva, política, que tiene que ver con la tradición de quien nos está gobernando, que es el Frente de Todos. Tiene que ver con las mejores tradiciones del Frente Nacional y Popular que gobierna. Entonces, en el marco de esas tradiciones, las políticas que nosotros estamos haciendo, creo que son las correctas. Además, acá, hoy, en el Ministerio de Agricultura, hay gente que sabe mucho de ganadería y en el Ministerio y en la Secretaría de Comercio hay un funcionario que está dispuesto a ponerle un límite, cuando sea necesario, si la carne se desbanda en forma notoria y no puede estar al alcance de todos los argentinos. Mirá, hace un ratito, antes de salir al aire, hablábamos con Pablo y me decía algo que oficialmente, a través de un Twitter, habla la sociedad rural. Sí, la sociedad rural, Pino, el presidente de la sociedad rural, hacía una observación que uno, como planteaba un poco recién Néstor, en el contexto de la sociedad rural, parecía un mensaje bastante correcto, observando que era una buena medida eliminar la cuotificación con observaciones sobre la burocracia y demás, pero en otro contexto, en otro escenario, no hubiese imaginado una postura mucho más dura de la sociedad rural. Posiblemente ahí se estén viendo la contracara con lo que plantea Bullseye y también con lo que plantea la sociedad rural. ¿Es así? ¿Lo ves así también? Mirá, perdóname, cuando Pablo me contaba esto, salía Flor y me decía y en las redes corren a Pino por derecha. Sí, le contestaban distintos productores. Los productores son muy tuiteros y le decían, no, ¿cómo salen a...? Están acordando con el gobierno. Le decían a la sociedad rural que de la mesa de enlace no es precisamente la más conocida como la dialoguista con gobiernos como el del Frente de Todos. Por eso llamaba la atención esto de que no haya un rechazo generalizado. ¿Te parece, Pedro, entonces que la sociedad rural o esta parte representada por Pino de alguna manera está jugando en una suerte de alianza tácita con el gobierno? No, yo creo que no. Yo creo que no está jugando. Creo que está jugando una alianza tácita con su bolsillo, pero es otra cosa. Yo creo que Pino es un hombre inteligente y que está en el negocio ganadero. Es más, tarife. Él es el primer tipo en la historia de la sociedad rural argentina que llegó a la presidencia sin ser dueño de campo. O sea que es un hombre que conoce muy bien el arte de la política. Y creo que la posición de la sociedad rural en este momento tiene que ver con algún posicionamiento que deja... A ver, se acaba de pagar un toro para reproductor 16 millones de pesos. Se acaba de pagar una borrega para reproductora 6 millones de pesos, precios récord. El gobierno acaba de anunciar 100.000 millones de pesos a tasa subsidiada para los productores ganaderos. Digo, es muy difícil oponerse sin caer en una actitud desestabilizadora. Acá pongamos en cuenta que hay un sector del campo que está claramente en una posición destituyente, que va a usar cualquier cosa para tratar de desigualizar el gobierno porque es un problema político. Pedro, destituyente, dijiste. Sí, señor. Lo veremos diciendo. Este es el único gobierno en la historia argentina que subió 10 días antes de asumir. Ya tenía la primer protesta agraria a la vera de la ruta. Nunca pasó en la historia. Y en el medio de la mejor época de bonanza del campo argentino de los últimos 10, 15 años, con récord de venta de maquinaria agrícola, con récord de venta de pick-up, con récord de venta de área sembrada, con todos los récords que se te ocurran y con precios internacionales que vuelan, le encajó dos paros y tres movilizaciones. O sea, claramente el conflicto del campo es un conflicto político. No es ni gremial ni económico. Es estrictamente político. Hay un sector del campo que no se banca, un gobierno nacional y popular, y está haciendo lo posible. Por eso nosotros decimos que todas las actitudes destituyentes tienen una base agraria que se ven, porque vos ves lo que pasa en la Corte y ves algunos movimientos de la Corte, como pasó hace un tiempo, con algunos fallos. Ves lo que pasa en la oposición y vos vas a ver que hay una base agraria que está siempre predispuesta a sumarse a alguna actitud de golpe blando, duro o como sea, pero que no quiere ver a Alberto ni a Cristina manejando el gobierno. Gracias, Pedro. Gracias. Vamos a seguir hablando de economía. Me voy a ir desplazando hacia el living. Vas a hablar mucho sobre economía también con este señor que nos tenemos aquí. Invitado. ¿Cómo va? Feliz año. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo va? Estamos hablando con Nicolás Pertierra, que es economista jefe del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. El apellido Escalabrini Ortiz define, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando y de qué perfil personal e ideológico tiene el centro. ¿Cómo ves toda esta historia? Bueno, me parece que es una medida que ya se venía aplicando en particular. Ahora las restricciones a las exportaciones de carne, que si uno ve los números durante 2021, donde gran parte rigieron este tipo de restricciones, uno ve que no afectó en gran medida las cantidades exportadas. Lo ponemos en números. En 2020, el año pasado, se exportaron entre 900 y un millón de toneladas. Y este año, con las restricciones, se exportaron entre 800 y 900 mil toneladas. Así que no estamos hablando de un número muy significativo que se vio afectado por estas medidas. Y a pesar de esto, incluso, en el mes de noviembre, Florencia lo mencionó, en el mes de diciembre, nosotros lo registramos con un índice de precios que seguimos de supermercados en el mes de noviembre, un aumento muy fuerte en las carnes, del 10%, como decía. Y fue con estas medidas en vigencia. Entonces, me parece que todavía faltan algunos instrumentos. Como decía, los créditos y, sobre todo, me parece trabajar en la parte de los costos de la producción de alimentos y de las carnes en particular. Porque el principal costo, cuando uno se pone a ver cómo funcionan estos sectores, es el maíz, sobre todo. No solo de la carne vacuna, de la viernes también, del pollo, por ejemplo. Y sin trabajar sobre los costos, es también difícil trabajar sobre el precio final. ¿Flor? Sí, eso te quería consultar. Si alcanzan estas medidas, porque con estas mismas medidas, que ahora se prorrogan dos años, la carne subió 10% en la primera quincena, de hecho, de diciembre. Veremos cómo cierra el dato según el INDEC. Hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta el viernes de la semana pasada, el gobierno podría haber subido retenciones a la carne sin pasar por el Congreso. No lo hizo. ¿Crees que era un instrumento que se debería haber aplicado? Es un instrumento que absolutamente podría haber aplicado el gobierno, pero me parece también, sobre todo dentro de otras medidas, la de trabajar sobre los costos, en particular el maíz. El maíz en precios internacionales sí tuvo un aumento en dólares muy importante y eso es muy difícil que no se traslade al precio final, si no hay nada que lo desacople. Entonces, hay medidas como los fideicomisos, por ejemplo, que se estuvieron aplicando en el caso del aceite, para evitar que estos aumentos en los costos al principio de la cadena terminen impactando en el último eslabón, porque después se terminan trasladando, multiplicando y haciendo muy complicado el acceso a algo bastante elemental y básico en la canasta, como la carne, por ejemplo. Nicolás, esto es un tema muy específico, muy de nicho, muy vinculado a este sector de la producción de economía argentina. Yo me acuerdo en el 83 cuando Alfonsín prometía en los discursos de campaña vamos a arrancar los argentinos. Lo cierto es que, salvo en esporádicos periodos de la historia, eso no ha pasado. ¿Notas que hay condiciones como para arrancar o de nuevo nos las vamos a pegar de frente? Sí, no sé si de forma tan brusca como hemos visto en la historia reciente, pero me parece que claramente no es un camino llano el que hay por delante. Tiene sus escollos y sobre todo por la falta de dólares, sabemos, ¿no? Que es el gran problema que viene aquejando la economía argentina la última década. Y uno ve... No es el escenario de viento de cola que, por ejemplo, hubo después de la crisis 2001-2002. No, y aún así, con estos precios internacionales, hoy las exportaciones argentinas tienen los mejores valores, la producción agropecuaria, por ejemplo, los mejores valores en una década. Y aún así, hay una demanda tan importante de esos dólares para el ahorro, para el resguardo. ¿Y de dónde surge eso? También es interesante pensarlo, ¿no? Son... Es un excedente en pesos, una ganancia en pesos que está habiendo en el sector de la producción, pero que en lugar de volver a ampliar la capacidad a una inversión o a crear un puesto de trabajo, se está dolarizando. Está diciendo, bueno, espero a ver qué pasa. Ese espero a ver qué pasa en la economía argentina es fundamentalmente a través del dólar, ¿no? Ahí hay una fuente de demanda importante. Y también, pensemos el año que viene, ¿cuál es...? El gobierno está claramente buscando formas de que ingresen dólares a la economía argentina, sobre todo a través del sector primario. Lo vemos en el caso de la producción petrolera, la producción minera, gasífera. Y está teniendo algunas complejidades, algunas complicaciones en ese frente por resistencias sociales, ¿no? Me parece que trabajar en eso va a ser fundamental para poder, en todo caso, destrabar esos ingresos de dólares, que si no, el año que viene no está muy claro de dónde vendrían dólares adicionales para hacer creciente. Me quedo, Nicolás, con esta cuestión de la expectativa. Uno piensa, se viene demorando la negociación con el fondo, se está buscando el mejor acuerdo posible. ¿Pero cuánto tiempo tenés? ¿Hasta cuándo uno podría pensar que se puede dilatar un acuerdo con el fondo? También teniendo en cuenta que hay que pagar montos importantes del fondo, que hay una escasez de divisas. Cuando vos proyectás, cuando vos mirás, ¿qué tenés? ¿Cuál es el deadline? ¿Cuál es el momento donde sí o sí tenés que estar cerrando con el fondo? Bueno, hay instrumentos para ir corriendo ese deadline, esa fecha clave, ¿no? Claramente, bueno, este mes hay vencimientos muy importantes, con el fondo, 700 millones de dólares. El vencimiento más importante está en el mes de marzo, y se viene mucho hablando de esa fecha en el mes de marzo. Sin embargo, aparecen estos instrumentos, y por ahí el que recuerda negociaciones anteriores, en los 2000 o en los 80 también con el fondo, aparecía esta expresión del waiver, ¿no? Que es como un pedido de perdón, de excepción, de alargar los plazos. Y siempre se hace una carta sobre la mesa, o en materia financiera también algún acuerdo de más corto plazo, digamos. Sí, con una particularidad que el waiver, en algún momento se habló, era cuando estás negociando, estás a punto de cerrarte, cae una fecha, puede haber un waiver ya sobre una negociación, por lo menos de palabra avanzada. Bueno, pareciera que en esa situación, en ese escenario estamos. Veremos el miércoles cuánto se plantea de la letra fina de ese acuerdo. Todavía fueron anuncios y comentarios muy generales, ¿no? Los que ha habido. Está claro que ahí se necesita avanzar en esa negociación, en ese acuerdo. Lo que sí me parece es que la fecha de marzo, que tanto énfasis se pone, y por ahí se puede correr un poco. ¿Cuánto? Y no mucho más tampoco, ¿no? 30, 60 días, como alguna excepción, pero para el mes de marzo, tener algo así prácticamente cocinado, como para usar esa carta adicional. Y para el que está del otro lado, que dice, ¿qué me cambia a mí que se acuerde con el FMI? ¿Qué es lo que va a cambiar en el día a día? Bueno, este es una pregunta interesante, porque es uno de los grandes consensos que hay hoy, me parece, entre distintas opiniones económicas, y es que un acuerdo con el fondo no mejora mucho las posibilidades de Argentina, ¿no? Nadie espera que por acordar con el fondo pase que esté habiendo muchas inversiones, esperando a la Argentina, entrar a la Argentina y que se firme el acuerdo. Digamos, eso no va a pasar. Los mercados financieros, nadie espera que se normalicen por firmarse un acuerdo con el fondo. Lo cierto es que nadie... La pregunta es inevitable, entonces, ¿para qué sirve un acuerdo con el fondo? Bueno, hoy la explicación, que yo no comparto tanto, pero todos lo plantean como evitar un mal más grande, ¿no? Un mal mayor, digamos. ¿Qué sería? Acordar y quedar afuera de otros créditos que hoy sí tiene la Argentina, como con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento. Son distintos organismos, por ahí más chicos, ¿no? Que no te prestan 45 mil millones de dólares, pero te prestan 2, 3 mil millones de dólares. Entonces, ese financiamiento que es bastante poco significativo, ese sería el principal costo, ¿no? Me parece, concretamente, el año que viene. Y cuando así los economistas que te hacen los gráficos de cuánto tenés que pagar y te juntan lo que le tenés que pagar a los acreedores privados, después del arreglo, te juntan lo que le vas a tener que pagar al fondo a 10 años, porque por ahora otro programa no hay, todos te dicen, y el mismo Guzmán dijo, vamos a tener que hacer algo pronto. Eso también nos genera incertidumbre, es decir, estás cerrando algo muy importante y, sin embargo, en el futuro vas a tener que hacer algo. Se viene bien, vos mencionaste el plazo de los 10 años, porque es lo que tiene en su estatuto, digamos, predefinido el Fondo Monetario, tiene ya ciertos programas con determinada duración. Y el más beneficioso, entre comillas, es este programa de 10 años, que la Argentina podría evitarse pagos los primeros 4 años y medio y tendría que pagarlo en los últimos 5 años y medio. Si uno mete el crédito que sacó Macri con el Fondo Monetario en ese esquema, queda ajustadísimo. Yo diría, para no ser, digamos, ambiguo, es incumplible también eso, en un programa de 10 años. Yo, entonces, lo que veo, mejor dicho, lo que no veo, es al fondo pensando una solución definitiva al problema de la deuda. Me imagino más forzando a la Argentina a hacer un acuerdo que en, podemos discutir si en 3, 4, 5 años, se tenga que volver a sentar a renegociar ese acuerdo, porque meter ese crédito tan grande en lo que ya tiene predefinido el Fondo en su estatuto de antemano, es meter un elefante en una caja de zapatos, digamos. No va a entrar bien y va a comprometer mucho a la Argentina. Yo no veo al fondo dándole a la Argentina una solución definitiva para el tema de la deuda en este contexto. Nicolás, gracias. Gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Yo te despido, pero te diría, quédate, quédate para escuchar lo que te va a contar Pablo. Nos quedamos. Todo suyo. Bueno, quédate, Nicolás. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la negociación con el fondo, con la expectativa política, sobre todo, y con la expectativa económica. Yo decía al principio, estaba todo armado, la reunión en Casa Rosada, el presidente de la nación, el ministro de Economía, posiblemente también el jefe de gabinete y el ministro del Interior, que es la relación política con los gobernadores, frente a todos los gobernadores, a los 24 representantes de las jurisdicciones del país, empresarios y sindicalistas. Guzmán iba a contar, estamos acá, queremos llegar hasta acá, nos falta este camino. En teoría, como decía recién Nicolás, posiblemente haya algún detalle más de lo que ha declarado públicamente, las intervenciones. Se supone que la reunión no va a ser para repetir lo mismo que ha dicho en entrevistas, sino para dar una profundidad y un norte, pero sobre todo un mensaje político para decir, estamos parados, queremos esto, vamos a negociar y necesitamos el apoyo, transmitirlo a todos ustedes, hacia dónde vamos. Y este acompañamiento que sea. ¿Qué ocurrió? Como decía, cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio, tres radicales, Valdés de Corrientes, Suárez de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta del PRO, decidieron no participar. Tuvieron reuniones a lo largo del día, dijeron que, textualmente, los estaban convocando a un acto político. Que tenían miedo de la foto. Tenían miedo de que se use políticamente la foto y la presencia ahí. Debo recordar como un detalle que hace una semana, tres de estos cuatro jefes de distrito estuvieron en Casa Rosada firmando el consenso fiscal. Y hubo foto. Y hubo foto y les permite algunos beneficios. No fue Horacio Rodríguez Larreta, por distintas medidas, pero básicamente porque no quiere acceder a una cláusula que duerme los litigios. Básicamente, el planteo que tiene que ver con los fondos de la policía para la ciudad de Buenos Aires. Un tema aparte, pero un tema vinculado que todo se explica. Ahora, esta decisión de no ir tiene un impacto político importante. Porque de alguna manera van a estar todos los actores. Y era la pregunta que vos hacías. ¿Cómo explico yo que no voy a una convocatoria institucional? Porque qué diferencia una actividad institucional de una política porque también van a ir los empresarios, van a ir los sindicalistas. Puede haber sindicalistas que adhieren al gobierno, puede haber empresarios que adhieren al gobierno, que tienen empatía o simpatía por el gobierno, pero de última, una convocatoria institucional a los distintos actores, los gobernadores y el jefe de gobierno decidieron no ir. El interrogante es cómo sigue la película. ¿Cuánto juega en esta historia? Porque una cosa son los mangos, el pacto fiscal básicamente tiene que ver con fondos, con dinero que las provincias van a recibir. Y esto es un acuerdo que tiene que ver con el fondo, que es una macroeconomía, que tiene que ver con lo exterior. ¿Cuánto tiene que ver el hecho de que ese acuerdo que haya que negociar con el fondo esté motivado en una deuda que contrajo el gobierno que pertenece en este grupo de gobernadores? Yo creo que el temor de fondo era que haya un despliegue desde la explicación política del peso de la deuda, lo que viene diciendo Alberto Fernández, lo que viene diciendo Guzmán, de la herencia de 44 mil millones de una deuda que se licuó, que se fue, que se fugó, que ocurrió lo que todos sabemos, y no asistir de alguna manera mansamente a esa argumentación política. Lo entiendo desde ese lugar y me parece políticamente razonable. La pregunta que me hago después era la misma pregunta que me hice respecto al presupuesto. Era, ¿cuál es el costo para una provincia de estar sin presupuesto y cuál es para una provincia que no haya un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No que haya un mal acuerdo, que no haya algún tipo de acuerdo, porque también las provincias necesitan fondos, necesitan salir al mercado. ¿Qué lo hace pensar algún gobernador, hipotéticamente, que si no hay acuerdo con el fondo, Mendoza sobreviviría o tendría condiciones económicas excepcionales para sobrevivir a esa situación? Por lo tanto, ese es el planteo. Lo cierro con esta idea. Claramente hay un matiz político que está explicando esta conducta. Básicamente, además, y esto lo voy a hacer lo más sintético posible, la mesa de Juntos por el Cambio tiene como 20 sillas. En esa mesa es muy difícil ponerse de acuerdo y en general se impone el que tiene la tesis más dura. Entonces, lo que están diciendo referentes de Juntos por el Cambio es que no hay que prestarse a una eventual crítica de Humano o del presidente respecto al fondo y que esa negociación o que esa conversación debe hacerse en el Congreso Nacional. Y lo que sí es cierto es que eso sí o sí va a pasar por el Congreso Nacional. Porque el año pasado se votó una ley que votaron legisladores, diputados y senadores de Juntos por el Cambio para que el acuerdo con el fondo tenga, sea necesaria una validación del Congreso Nacional. Allí se va a dar efectivamente la discusión. Y antes, lo que va a ocurrir posiblemente la semana que viene, Guzmán se reúna con los titulares, con los presidentes de todos los bloques legislativos, entre ellos los de la oposición. Habrá que ver si concurren o si no. Tengo la información que sí van a concurrir porque una conversación previa a esta decisión de los gobernadores de Noir, donde Guzmán le haría la misma explicación que tiene prevista el día miércoles con los ejecutivos provinciales, con el sindicalismo y con las cámaras empresarias a los presidentes de los bloques legislativos. Sí, de todos modos, la última vez que también desde el Congreso habían convocado a Martín Guzmán para hablar del tema de Eudas, no fueron también muchos de los legisladores de la oposición y terminó hablando Martín Guzmán con legisladores del Frente de Todos allí en el Congreso. Yo lo que quería decir es que llama la atención que fueron los mismos gobernadores los que realmente le llamaron la atención a los diputados y le dijeron cómo no van a votar el presupuesto. Son los mismos que ahora están diciendo de no juntarte y la verdad que esto genera ruido en la negociación porque el Fondo Monetario sabe que en dos años hay elecciones, en dos años, el año que viene, digamos, tenés elecciones en Argentina. Y en este sentido dice vamos a cerrar con este gobierno que no puede acordar el presupuesto, que no puede hacer una convocatoria. Digo, esto genera ruido. Acordó con otro que tampoco podía cerrar una negociación y que llevó a una deuda que fue la más grande del paquete histórico del Fondo Monetario. pero ahora es el mismo fondo que en su crítica dice fuimos demasiado optimistas y confiamos demasiado. Entonces, eso es lo que llama la atención que los mismos gobernadores que la semana pasada estaban enojadísimos con sus diputados y senadores, ahora son los que no están yendo. Sí, y la paradoja final. También es cierto que si un partido tomó un espacio político, tomó esta deuda con la derivación que estuvo esta deuda, ese mismo espacio político debería ayudar o colaborar o dar las herramientas para que el gobierno que lo sucedió negocie lo mejor posible esa deuda. Ya están en los estudios Ricardo Foster, uno de los tipos que más te ayuda y te desafía a pensar. En un ratito nada más vamos a estar charlando con él. La falta de esta foto que se va a producir el miércoles en la reunión con Martín Guzmán es un gesto. De gestos se viene nutriendo la política, también la política en materia judicial. Y si no, que lo diga el gesto del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, que ha dado muy poquitas entrevistas y que está invitado a desiguales y que ha sido invitado a desiguales. Su agenda le permitirá venir cuando pueda hacerlo. Pero ayer dio una entrevista al diario Clarín y no cualquier entrevista. Estuvo hablando largo y tendido con el periodista Daniel Santoro. Hay allí definiciones políticas importantes y las vas a ver en estas placas que te vamos a mostrar ahora. Básicamente, está hablando de una crisis que se ha generado en el Poder Judicial y que hoy nadie sabe qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura. Bueno, tampoco hay mucha gente que sepa para qué sirve el Consejo de la Magistratura más allá del esfuerzo que hacemos los periodistas que hacemos judiciales para explicarte esto. Bueno, lo concreto es que el 16 de abril a menos que en Extraordinarias ayúdame Pablo ¿cuándo arrancan las Extraordinarias? El 17 de enero y va a ser uno de los temas que va a enviar en el temario el Presidente de la Nación va a ser la reforma del Consejo de la Magistratura. Bueno, a menos que se apruebe antes del 16 de abril una nueva ley del Consejo de la Magistratura este hombre Horacio Rosati que es el Presidente de la Corte va a ser también el Presidente del Consejo de la Magistratura es decir tendrá algo así como la suma del poder público judicial y él dice no estaba en mis planes pero si me toca y bueno estoy dispuesto a hacerlo pero dijo algo más que eso fíjate lo que dice la próxima placa cuando Rosati le preguntan a ver si podemos poner la próxima placa no es esta no parece Rosati está un poco cambiado el hombre qué sé yo ha tenido variaciones le preguntan básicamente si estaba roto el diálogo con el gobierno sobre todo a partir de esa reunión que mantuvo con el Ministro Soria y que Soria de alguna manera los increpó y los petardeó con el pasado reciente y no tan reciente de la Corte Suprema Rosati dijo si el gobierno quiere un diálogo institucional no tenemos problemas bueno sería que ante la propuesta de un diálogo institucional el presidente de la Corte lo rechazara y del mismo modo si ocurriera al revés de los representantes de la política en la Argentina bueno está planteado el escenario beligerante también entre el Poder Judicial que siempre le ha sido hostil a los gobiernos peronistas y este actual gobierno que tampoco tiene canales fluidos de diálogo con el Poder Judicial si Pablo no es así me quedé pensando los tiempos porque en el contexto de las relaciones muy tensas que vienen con la oposición en el Congreso se va a tener que discutir un proyecto clave como es el del Consejo de la Magistratura y me detengo en un solo detalle si nos guiamos por el proyecto que mandó el Ejecutivo a principios de diciembre antes del fallo de la Corte declarando inconstitucional la reforma del 2006 15 años después hubo otro proyecto que se envió en el gobierno Mauricio Macri siendo Germán Garabano Ministro de Justicia entre los dos proyectos hay diferencias por ejemplo uno propone 17 miembros el de Garabano propone 16 pero hay un punto coincidente y tiene que ver con esto de Rezati ninguno de los dos plantea que el presidente de la Corte tiene que estar como presidente también del Consejo de la Magistratura ese proyecto del que hablás el de los 16 miembros había sido consensuado entre oposición y hoy oficialismo y el oficialismo de entonces ¿sabés quién le bajó el pulgar? Daniel Angelisi en este contexto hablando de Daniel Angelisi vamos a hablar de la causa que se ha dado en conocer en tribunales no nosotros se ha dado en conocer en tribunales como la causa Gestapo mira este informe llevamos mucho tiempo denunciando el armado de causas el espionaje pero ahora vimos cómo funcionaba eso es lo impresionante respecto a cómo viene asuntos internos con Berra es exactamente la oficina donde por orden de Ritondo buscaban toda la información para empapelar las causas era el armado judicial la mesa judicial que tenían con Salvay, Vidal con Tegrán que era una locura que esté ahí y Ritondo se digitaba con el afán de silenciar a los hombres y mujeres más representativos de la oposición en ese momento y a los que los acompañábamos para poder llevar adelante políticas que eran antipopulares entonces buscaron acallar a la oposición esa oficina era la que tenía porque tenía acceso a los no si hablaba con la UIF pedía información de todos lados que estaba autorizada para pedir información la usaban como mesa para juntar toda la información en donde llevaban después los diferentes armados en ese momento cuando nosotros decíamos que eran causas armadas no te creía nadie nadie nos prestaba atención y hoy después de cuatro años Dios quiera que todo esto que está saliendo en la luz todo como te armaban las causas para encarcelarte acá hubo muchos compañeros injustamente detenidos injustamente procesados después una vez que tenían todo armado le pedían a la UIF que armen ese carpetazo que armen esa información y después mágicamente se aparecían las manos de Carrió y Carrió lo metía a la causa evidentemente esa reunión es una reunión mal hecha ahora si viene un empresario a decirte hay un tipo que hay un tipo que me está extorsionando que me tirotea que amenaza a mi familia el funcionario lo que debe haberle dicho es bueno yo como funcionario público asumo que me acabas de decir que hay un delito y lo voy a denunciar yo en vez de tanta parafernalia y de tanta cosa como la verdad es que a ver un poquito más inteligentes tenemos que ser buena parte de Comodoro Pi fue parte de estas maniobras era en Comodoro Pi donde se armaban las causas era el pueblo donde tramitaban donde jueces como Bonadio las elevaban a juicio yo tengo la sensación que una parte de Comodoro Pi tiene un fuerte interés en que no se avance Estos audios que escuchabas recién son parte de los que publicó el colega Raúl Colman hoy en Página 12 y parecen mostrar que además de lo que venimos viendo en estos días había una prolongación de esa mesa judicial bonaerense que tenía como objetivo a otras personas más allá de los dirigentes sindicales entre ellos al ex candidato presidencial y hoy embajador en Brasil Daniel Scioli de todo eso después de la pausa ya está con nosotros Ricardo Foster de todo eso vamos a hablar con Ricardo Foster después de la pausa Yo pensaba y le digo a Ricardo Foster un doctor en filosofía asesor presidencial pensaba cuando era chico veía titanes en el ring veías titanes en el ring por supuesto por supuesto de Rodolfo Dizar le decía titanes en el ring bienvenidos al fabuloso show del vale todo ¿se convirtió la política argentina en una suerte de titanes en el ring donde vale todo? me parece que hace un tiempo ¿no? hace varios años que el nivel de antagonismo reformó la pregunta ¿se profundizó el vale todo? yo creo que está claro que la oposición y no solo la oposición política sino también la estructura judicial dominada en gran medida por la lógica de la oposición más los grandes grupos mediáticos utilizan todos los recursos para tratar de condicionar de debilitar de imponer de obradar cualquier decisión que tome el gobierno nacional lo hemos visto desde el comienzo el mandato de Alberto Fernández toda la travesía de la pandemia y sobre todo la del 2020 estuvo saturada de expresiones como la vacuna es veneno o viene de un país comunista o el gobierno no sabe cómo negociar para que lleguen vacunas y así por cada decisión mil respuestas distintas que suponen una estrategia yo creo que aquí hay una estrategia para no solamente condicionar al frente de todos sino para terminar de cerrar el paquete que inició el gobierno de Mauricio Macri y que está muy ligado al endeudamiento fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional no fue un endeudamiento producto de una mala praxis de una tontería de una incapacidad fue un endeudamiento construido políticamente fue un endeudamiento que tiene que ver con un modelo de país que ellos quieren que finalmente la Argentina termine siendo entonces es obvio que frente a eso hay toda una estructura que tiene que ver con el poder judicial que tiene que ver con el poder mediático que tiene que ver con la oposición política que actúa rompiendo todo lo que pueda romper la verdad que estamos en un momento muy grave de la vida democrática argentina porque la democracia necesita obviamente procesar conflictos es imposible una sociedad sin conflictos es absurda y yo diría que hasta peligrosa una sociedad sin conflictos porque el conflicto es parte de la vida dinamiza es energizante de la propia estructura social económica política pero lo que aparece claramente es un tipo de oposición que quiere generar las condiciones para que la Argentina no pueda recuperar una parte fundamental de su gran tradición social y política que fue una mejor distribución de la renta una puja distributiva que favoreció durante mucho tiempo a una paridad o a un equilibrio entre los asalariados y el capital que tuvo que ver con un estado presente activo todo eso es palabra maldita si yo digo hoy estado de bienestar me acusan de comunista en ese razonamiento que yo comparto la superación de la grieta es imposible porque hay dos modelos de país que son no solo antagónicos sino que además tampoco pueden coexistir está claro a ver desde por lo menos el año 76 uno podría retroceder al Rodrigazo pero desde el año 76 con la dictadura militar y el plan Martínez de Hoz se buscó transformar radicalmente a una Argentina que a lo largo de varias décadas y sobre todo después del primer peronismo había logrado construir una sociedad más equitativa con un espacio público y un rol del estado muy activo en relación a la vida social y a la vida económica una tarea que no solamente sucedió en la Argentina sino que sucedió en el planeta entero a partir de los años 80 y que lleva el nombre de neoliberalismo el neoliberalismo básicamente supone la destrucción de la idea de una sociedad que se articule bajo la premisa de una mejor distribución de la renta de una mayor cuota de igualdad entre los distintos actores que intervienen en la vida social el neoliberalismo en países periféricos es endeudamiento desindustrialización y por lo tanto primarización de la economía y es también salarios bajos es tener una sociedad sin expectativas y sin horizonte y construida para unos pocos esto supone la palabra grieta son invenciones se inventan siempre palabras que cuajan mejor para generar espectacularidad sobre todo mediática lo que expresa la Argentina como expresa en realidad gran parte del mundo es que el neoliberalismo llevó a las sociedades a un nivel de desigualdad y de concentración de la riqueza que el propio capitalismo no había conocido en la magnitud que hoy se da por lo tanto y que tampoco era un objetivo de la teoría capitalista si digamos yo soy de los que piensan que hace mucho tiempo que el capitalismo está como dicen los mexicanos salido de madre salvaje enloquecido y está llevando a la humanidad a un nivel de tragedia inconmensurable ejemplo la concentración económica y el poder gigantesco de las grandes corporaciones digitales y el peso de lo que algunos llaman el capitalismo de la vigilancia que se mete en tu vida privada y sabe todo de vos antes que vos siquiera lo llegues a imaginar es parte también de una estructura donde el capitalismo destruye la vida natural no tiene límites no quiere límites el capitalismo funciona entre comillas bien para la sociedad cuando la sociedad es capaz de ponerle límites cuando es capaz a través del estado de las formas democráticas de la participación social poder más o menos ordenarlo si no lo ordenás si no lográs controlarlo su lógica es reproducir su propia rentabilidad sus propios intereses cueste lo que cueste entonces yo la verdad que nunca he compartido la idea de que hay algo así como un capitalismo bueno el capitalismo es un problema pero a su vez necesitamos porque vivimos en el interior de una sociedad capitalista necesitamos que las reglas de juego y la propia relación entre la sociedad civil el estado la economía los dueños de la riqueza que hoy son muy pocos comience a desplegarse en otro sentido porque no es una quimera ni una utopía después de la segunda guerra los grandes capitalistas tuvieron que aceptar durante 30 años largos que se remodelara la relación entre asalariados y capital y que el estado cumpliese un rol clave en el reordenamiento de la vida de las sociedades mejorando la educación la salud pública el acceso a la vivienda el tipo de producción hoy tenemos otros desafíos ambientales de reconstrucción de una vida social dañada de países sobre todo periféricos pero no solo periféricos porque los países centrales también están viendo el derrumbe de sus propias clases medias entonces estamos frente a un enorme desafío que no es solo Argentina somos muy obligistas los argentinos y pensamos que todas las tragedias acontecen en la Argentina hoy miramos el calentamiento global que le pusieron cambio climático para bajarle el precio y nos sorprendemos de repente en el invierno europeo hay temperaturas de primavera o los incendios forestales acontecen en todo el planeta a esas cosas tenemos que darle respuesta y países como la Argentina también le tienen que dar respuesta yo creo que entramos en un año muy importante como es el año 2022 donde el gobierno tiene que estar en condiciones de dar respuestas fuertes en distintas áreas ahora voy a eso Pablo no me quedo con eso hiciste como el rulito y me dejaste en el lugar que te quería preguntar porque tiene que ver con el principio hay como una mirada no voy a decir un sector sino lo hablamos lo mencionamos lo conocemos lo hemos escuchado en charlas lo hemos leído a veces hay como una mirada como que el gobierno Alberto Fernández apostó mucho por ejemplo a la autodepuración de la justicia o a que se imponga el ala más civilizada y moderada de la oposición a que los propios medios cambien una posición digamos los medios que son muy críticos y eso no ocurrió entonces hay una mirada es decir encima en el medio el frente de todos perdió la elección tenés una elección en el 23 tenés una situación crítica hubo un error una confianza un poco ingenua en creer que se iba a ocurrir se tendría que haber sido más enfático se tendría que haber jugado más a fondo siempre con el diario del lunes es más fácil decir algunas cosas y si al diario del lunes le agregamos una experiencia insólita y tremenda como la pandemia todo se complica un poco más yo creo que la conformación del frente de todos la decisión histórica de Cristina la decisión de que Alberto Fernández encabezara la fórmula y la participación del frente renovador con masa en ese frente de todos significaba la idea de que había que entrar en este periodo argentino cuando no se imaginaba la pandemia con un tono de mayor capacidad de diálogo entre comillas más moderado buscando consensos para articular un camino muy difícil que tenía en la deuda uno de sus puntos centrales la verdad es que nada de eso pudo suceder la moderación en la argentina es desconocida para la derecha y para la oposición judicial mediática y política ellos son los no moderados el frente de todos intentó ser moderado Alberto por características propias es un hombre de diálogo que busca los consensos y eso no se pudo lograr porque me parece que hay una patología muy profunda en el poder real en la argentina que busca horadar y destruir cualquier decisión que ellos lean como atentatoria a sus propios intereses si vos me preguntás yo hubiera preferido los 100 primeros días del gobierno con 3 o 4 decisiones que se toman en los primeros 100 días con la cuestión judicial como uno de los puntos centrales porque después la argentina entra en una dinámica compleja de lo económico de lo social eso no sucedió se lo intentó porque ojo cuando hacemos el repaso sobre todo el 2020 nos encontramos con muchas decisiones del gobierno algunas que implicaron retroceso el caso emblemático es Vicentín pero otras que fueron importantes como por ejemplo haber decretado de interés social a las telcos a todas las estructuras de comunicación lo que pasa es que hoy la sociedad requiere de otras decisiones la verdad que a una parte importante de la sociedad todo el intríngulis de nuestras conversaciones le interesan poco lo que le interesa es hasta donde hoy hay una posibilidad cierta de que la disputa distributiva mejore los salarios mejore las jubilaciones mejore el poder adquisitivo hasta donde la disputa con el Fondo Monetario Internacional va a condicionar o no eso yo creo que sin necesidad de que la comprensión sea plena cualquier argentino o argentina media sabe más o menos que implica que una negociación fracase como por ejemplo la que se está llevando adelante con el Fondo Monetario pero también yo creo que una parte importante de la sociedad y sobre todo de los votantes del Frente de Todos esperan y quieren un gobierno con una capacidad de acción y de decisión que sea equivalente a la capacidad de la oposición de dañar al gobierno ¿y es tarde? no, no es tarde para nada yo creo que la ventaja del 2022 es que no es un año electoral y que por lo tanto uno puede llevar adelante una cantidad de decisiones que a veces en los años electorales se vuelven más difíciles la oposición va a ser lo imposible para tratar de que el Congreso se convierta en un impedimento generalizado entonces el gobierno tendrá que utilizar los otros mecanismos constitucionales cuando no pueda hacerlo a través del Congreso de la Nación pero nos jugamos algo muy decisivo en el 2022 que es el modo como se van a definir las elecciones del 2023 lo voy a decir quizás parece un poco como demasiado intenso pero no hay 2023 para un gobierno del Frente de Todos que no pueda mostrarle a la sociedad que abre horizonte que abre futuro y que comienza a trasladar la recuperación económica a reconstrucción de la vida social dañada ese es el objetivo sin econom del gobierno de Alberto Fernández Ricardo nos echan nos echan gracias y vamos a volver a tenerte contigo contarles nada más que Luli está con COVID positivo que está bien que Pablo está de vacaciones que el lunes que viene van a estar de nuevo por aquí y que esta semana nos van a tener que aguantar a nosotros ¿se sintieron bien? gracias a todos los técnicos los cámaras los ayudantes por haber llevado adelante este barco que por lo menos hoy no lo chocamos mañana vamos a ver si lo chocamos de una vez por todas hasta mañana gracias por haber estado con nosotros esto fue Desiguales versión verano i videos però le chocam brance